¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Ciudados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Wargameo. En esta ocasión venimos a hablaros de Dystopian Wars, este juego ambientado en el universo de Dystopian Ages, este juego de, bueno, ya sabéis, ¿no?, de batallas marítimas que nos sitúa, pues, en un universo, ¿no?, en un siglo XIX distópico en el cual, pues, diferentes facciones del planeta Tierra se han unido para formar una gran guerra mundial, ¿vale?, en la cual, pues, están disputando una especie de tecnología alienígena, ¿no?, una extraña batalla, ¿no?, yo os digo, un siglo XIX distópico y muy, muy interesante, que ya sabéis que llevamos hablando de él hace mucho tiempo en nuestro canal y que tenemos una lista de reproducción exclusiva del juego, además de recomendaros de una manera ya casi insistente, ¿no?, de que aquellos que, por lo menos, viváis en Barcelona, ¿eh?, podéis acercaros a Starship Games, esa tienda fincada aquí en Barcelona, que a muchos os será familiar, para poder probar el juego, ya que ellos son una de las tiendas, ¿no?, que están dándole bastante recorrido, están organizando demos, están organizando partidas y hay bastante ambientillo, ¿no?, y empieza a haber comunidad, ¿no?, de este juego, pues, haciendo estas tiranzas a los mares, ¿no?, a hacer estas batallas. Bueno, en cualquier caso, hoy venimos a hablar de una nueva caja, ¿vale?, de una de las nuevas cajas que han salido para la nueva facción de Suleiman, ¿eh?, que es este Battlefield Set, que ya veis que es un cajote enorme, ¿vale?, es una de estas cajas grandes, de estas cajas enormes, que viene muy, 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 muy cargada, como siempre, ¿eh?, con un buque de guerra enorme realizado en racina, con esta calidad, ¿no?, característica de Warcraft del Estadio, y, pues, con toda su flota, ¿no?, con las diferentes barcazas, las diferentes, los diferentes cruceros, diferentes fragatas y tal, que acompañan, son la compañía de estas cajas, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco esta visión, ¿no?, que hacemos siempre, vamos a hacer el unboxing, ¿no?, y para que podáis verlo un poco más de cerca, para que vayáis, eh, podáis verlo con un poco más de detalle, vamos a cambiar de plano. Bueno, pues veamos esta última entrega, ¿no?, este último gran cajote de esta facción para Dystopian Wars, del universo de Dystopian Ages, y que, en este caso, pues, es el gran cajote, ¿no?, la gran flota de Suleiman, de este, de Suleiman, este, esta facción, que es una de las más recientes, a decir verdad, es una facción que yo todavía conozco poco, pese a que ya pasé por aquí una de las cajitas pequeñas, uno de los pequeños Battlefield Set, no había pasado todavía esta tan enorme, y que, bueno, vamos a ver un poco, pues, cómo es su contenido, que costumben a ser bastante generosos. Recordad que siempre aquí vais a tener, en este lado de la caja, pues, este código QR con el cual, pues, tendréis información, dar a descargar las guías de montaje, que os voy a llevar a la página web de dystopianwars.co.ca, y que, pues, bueno, os puede ser bastante útil. Hay veces que vienen las guías de montaje dentro, en papel, hay veces que no, porque están teniendo una política verde, ¿no?, una política de no imprimir cosas que no son necesarias, pero sí que es cierto que en algunas de las últimas cajas, sobre todo en estas grandes, hemos visto de que sí que incluían los manuales de montaje. Supongo que habrá gente que no le haya causado tanto furor, ¿no?, estas medidas de sostenibilidad y medio ambiente, y al final, pues, hayan decidido, en al menos estas cajas grandes, incluirlas. En cualquier caso, vamos a tener un gran contenido en esta caja. Esta facción, perdonad, de Sultanate, antes os decía Suleiman, que es la flota, ¿no?, que nos incluye para Sultanate, va a incluir, pues, este buque, ¿no?, ese buque de guerra, ¿no?, que siempre digo yo, el Suleiman Fleet Carrier. Luego nos va a incluir, además, tres Super Cruiser, ¿eh?, tres cruceros de apoyo, que van a ser poder construidos de diferentes maneras, como un Mephijab, como un Aiding, como un Contra Sinople, un Konya o un Morea Clash Ship, ¿vale? Luego vamos a tener, además, tres Frontline Cruiser, o sea, tres cruceros de, no sé, Frontline, no sé cómo se traduciría esto, si Fronterizo o qué, que pueden ser construidos también con bastantes diferencias, ¿no?, como un Iskander, un Izmin, un Pasha o un Sandrasan Clash Ship, ¿vale?, y que, bueno, ambos cruceros también pueden ser combinados para construirse como un Harren Grand Chrysler o Meghman Grand Monitor, o sea, que vamos a tener muchas opciones, ¿no?, con estos seis cruceros que veis ahí arriba, que además, como veis aquí, pues nos va a dar estas opciones adicionales que acabamos de mencionar, ¿no? Luego vamos a tener seis Fragatas, ¿vale?, estas Termit Frigate, esas Termit Frigate, perdón, luego vamos a tener seis Score Skiff, ¿eh?, que van a ser estos que veis por aquí, si no estoy equivocado, ¿eh?, exacto, lo digo bien, y luego, por último, Escuadrones de Corto Alcance, ¿no?, estos, Escuadrones Ranch Small, ¿eh?, que son estos tres de aquí, Escuadrones de Corto Alcance, que ya veis que también, pues, muy, muy bien, ¿no?, pues estos Escuadrones que nos van a servir para apoyarnos al atacar y al defender, y que son realmente la pera. Y ahora vamos a abrir ya la caja, ¿no?, vamos a dejarnos ya de, ¿eh?, de febrirlo ya, ¿no?, de estar dando las vueltas aquí a la película, y vamos a ver el contenido de este Sultanate Solomon Butterfish Head. Como siempre, lo abrimos lateralmente, y esta caja, pues, horizontalmente, ¿eh?, y como, como intuía, ¿vale?, nos viene un manualaco, ¿vale?, que además, pues, nos va a hacer las veces de guías de montaje, ¿eh?, como os anticipaba, ya estaba viendo que hacía varias cajas que lo estaban incluyendo, y intuyo que puede ser por eso, ¿no?, porque hayan habido algún tipo de quejado que no todo el mundo le haya gustado, ¿no?, luego nos vienen los orbas, ¿no?, estas fichas, estas sheets, estas datasheets para los barcos, pues, como siempre, con el barco completo y el barco ya fastidiadece, ¿no?, el barco ya cuando está haciendo un poco de aguas, y pasados todos los modelos de barcos que nos incluye esta caja, unas guías, unos resúmenes con los daños críticos, pues, con las armas, ¿no?, las habilidades de las armas, las, pues, las diferentes habilidades, ¿eh?, y una guía de referencia rápida para poder jugar al juego de la manera más ágil posible. Aquí tenemos las peanitas, ¿vale?, estas peanitas que os he dicho que eran para los escuadrones de corto alcance, ¿vale?, para los Small Ranch Squadron, ¿vale?, aquí más peanitas, que voy apartando, miren un montón, me deja un poco descolocado esto de que vengan tantas peanitas, y aquí, como siempre, pues, el gran buque este que comentamos, que viene en resina, ya sabéis, con esta calidad que caracteriza a Wayland, ¿no?, a Warcraft del Studios o Wayland Games, que, en este caso, es la fragata, el buque, perdonad, más grande que ha venido hasta el momento, sin lugar a dudas, el más ancho, ¿vale?, y como siempre, con estas piezas, ¿no?, que vamos a ir pegando, ¿no?, a medida que vayamos trabajándolas un poco, pues, entra, vamos a ver cómo entra, entra bastante bien, hay que, hay que, ahora, ¿vale?, entra bastante bien, como siempre, las he metido en la trazida, por eso, esta cosa, un poquito más entrar, porque diría que esto va aquí, diría que esto va así, ¿vale? pero, bueno, oye, que ahora, ¿vale?, y luego aquí otras piecitas, ¿no?, que parece que irán aquí, que son como dos especies de salidas de humos o lo que sea, ¿vale?, que siempre, pues, se acaban de montar, ¿eh?, estas piezas, hay veces que viene alguna cosita que hay que añadir en plástico, en este caso, uy, en este caso no hay ninguna, ¿vale?, y hay veces que algún escudo o algún arma se acaba de añadir con las matrices de plástico, pero no, en este caso vamos a tenerlo, yo diría que montado al 100% de resina, una resina maravillosa con un nivel de esculpido brutal, y vamos a ver el plástico, sí, el plástico, vamos a confirmar que estas tres, diría que son iguales, ¿eh?, así que, y esas tres de ahí, diría que también, ya sabéis que estos de, de, de Warcraft en este aspecto son nuevas máquinas, tú, porque no se matan mucho, y luego ya habéis visto la, la posibilidad de personalización que tienen las naves, y es que sobran matrices, pero bueno, las hacen iguales, y yo imagino que eso también abaratará un poco la producción, ¿sabes?, el hecho de que, de que sean, pues ya veis, en esta caja tenemos dos tipos de matrices, y nos vienen seis, o sea que, esto tiene que abaratar también, porque los moldes ya no tienen que tener tantos, tantas máquinas, o sea que, está bien. Como siempre, un nivel de detalle, eh, fantástico, eh, para montar, pues, todo este montón de, de naves, ¿vale?, porque son un montón, tú, oye, vienen aquí para montar, eh, luego las contaré, porque no las he ido, no las he ido contando de cabeza, pero más de 15, ¿vale?, y aquí, pues, la otra matriz, ¿vale?, os repito, hay tres de esta, y tres de esa otra, ¿vale?, tenemos un montón de, de plástico para montar diversas opciones, os recomiendo siempre que, o bien, que si hacéis como yo, que yo las monto por estética, y luego las juego como quiero, o bien, que os lo penséis muy bien, que os miréis los sorbats, eh, que os miréis, pues, eh, cómo funciona cada nave, si le pongo un escudo, si le pongo un arma, eh, que, cuáles son las opciones que tengo, ¿vale?, y así tener, pues, la, la mejor, la mejor opción, ¿no?, la opción que más os guste, ¿vale?, no, no vayáis a lo loco, eh, porque, bueno, esto ya, cada uno, ¿no?, pero ya veis, eh, como os decía, vamos a ver, aquí, eh, estupendo, pues, como si hay un montón de escudos, eh, diferentes tipos de arma, eh, pues, muchas, muchas opciones, ¿no?, para, para personalizar nuestras naves, insisto, tres, eh, matrices de este, eh, y tres matrices de las otras, son seis, seis matrices, ¿vale?, o sea que, muy bien, la, la nave insignia, ¿vale?, y luego, pues, eh, estas, estas peanitas, ¿vale?, las peanitas para los escuadrones de corto alcance, y el manualito, eh, con el cual, pues, bueno, muy bien, y ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿no?, que os comentaba, yo os digo, una caja enorme, ¿vale?, pero, realmente, ¿cuántas son las naves, no?, decíamos que un Suleman Fleet, luego tenemos seis cruceros, seis, eh, fragatas, eh, seis Escort Skiff, eh, que no sé cómo se traducirá esto, los planeadores estos, eh, que van por sobre el agua, eh, que estamos hablando de seis, seis y seis, o sea, estamos hablando de dieciocho, más el bar, el barco, el buque, ¿no?, que son diecinueve, y tres escuadrones de corto alcance, pues, veintidós miniaturas, muy bien, muy bien, ¿no?, yo pienso que es un contenido bastante, bastante potente, ¿vale?, eh, yo pienso que, que está muy bien, aquellos que les guste esta facción van a estar contentos con esta caja, ¿vale?, yo pienso que, que es una caja muy completa, ya sabéis que, con, normalmente, una caja de estas, vais a tener todo lo necesario para jugar al juego, porque, así como cualquier otro wargame, vamos a designar, ¿no?, vamos a decidir al principio, ¿no?, con nuestro oponente, a cuántos puntos vamos a jugar, y realmente tenemos muchas, eh, muchos tipos de partida, en el cual no va a hacer falta que metamos veintidós elementos, ¿no?, eh, seguramente vamos a poder jugar, eh, pues, sin la gran nave, vamos a poder jugar, eh, con esta parte de aquí solo, o con todo, ¿no?, pero, pero tenemos muchos modelos de partida, eh, porque, además, cuantas más naves metamos, también va a aumentar la duración de la partida, eh, y ya sabemos que la mayoría que, nos encontramos jugando a esto, ya tenemos, eh, ya pintamos canas, eh, o no pintamos canas directamente, como es mi caso, eh, pero ya estamos en una vida, en un modelo, en el cual, pues, el tiempo, ¿no?, pues, también, a veces, es importante, ¿no?, y una partida que te puede durar dos horas y media, pues, siempre es mucho mejor, eh, que si te puede durar cinco horas, ¿no?, y te, te, te entran en conflicto, ¿no?, con otros asuntos, eh, más apremiantes, laborales o familiares, ¿no?, así que, eh, no siempre, eh, hay que tenerlo todo de todo, eh, con una cajita como esta, hay veces incluso que, con un Battlefield set, eh, de los pequeños, ¿no?, el enorme, vais a poder jugar este juego perfectamente, pactando con vuestro rival, eh, pues, las puntuaciones para poder hacer estas partidas, y os lo vais a pasar muy bien, el tamaño del campo de batalla también es escalable, con lo cual, no siempre hace falta jugar en un campo de batalla, eh, con el tamaño mesa estándar del Ikea, eh, sino que vais a poder jugar, pues, en tamaños, eh, pues, más este rollito X-Win, o incluso, eh, tamaño Kill Team, estas, este tipo de tamaños, os pueden permitir jugar este juego perfectamente. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si acabáis de llegar por aquí, eh, os, os animo a suscribiros, eh, y los que ya seáis veteranos del canal, como siempre, pues, comentar, darle a like, compartir con aquellas personas que creéis que les puede interesar, y como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. Chau.